Ocurrió esta madrugada en Firmat. Dos sujetos circulaban en una moto robada. Durante la madrugada de este miércoles, dos sujetos circulaban en una moto robada que dejaron abandonada al cruzarse con efectivos policiales y personal de la patrulla urbana. El hecho ocurrió en la intersección de Juan Manuel de Rosas y Jorge Newbery y según dice el parte policial, personal de la patrulla urbana divisa una motocicleta sin patente con dos ocupantes y solicita colaboración al comando radioeléctrico. Fue al notar la presencia policial que los ocupantes del rodado se dieron a la fuga corriendo, dejando la moto tirada sobre el asfalto y comenzando una carrera entre las casas del lugar, saltando tapiales y techos hasta lograr escapar de los uniformados, que pese a peinar la zona no pudieron dar con los delincuentes. El vehículo abandonado es una moto marca Benelli, 300 centímetros cúbicos, de color negro con detalles rojos, sobre la que pesaba un pedido de secuestro desde el pasado 21 de noviembre por requerimiento de la Comisaría Segunda de Venado Tuerto. En el hecho interviene la Fiscalía General número 3.